qué onda chicas voy a empezar a hacer lo de la chimenea tengo un despapalle pero bueno este ahorita lo importante es la chimenea porque luego se me acaba el día y no hago nada y no grabo aquí hice la como la que voy a poner ahí para tapar este con este cartón que traía es porque pensaba dejarlo así chicas pero lo dije no sé no se ve bien porque este cartón forrado yo lo sé para la fiesta de silas que hice un como un muro o algo así y le puse lo de plaza sesamo verdad entonces dije lo voy a aprovechar pero siento que no queda el color porque no sé chicas no me gusta ese papel tapiz y por eso compré aquel para ponerlo encima de la estructura que voy a estar poniendo ahí para la chimenea y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estuve pintando este cartón chicas de negro porque voy a ponerlo alrededor porque estaba así como mi parrilla para las brazos y así, entonces lo voy a estar sujetando con esto, así, así, y de este lado. Gracias. Estuve cortando unos troncos y los pinté de blanco para que se vieran como si fueran brasas. Y pues ahí está la canastilla, estuve pintando este cartón para ponerlo ahí de fondo y pues ese es el resultado, chicas. Como que siento que me quedó un poquito chueca la tablita, solamente será de acomodarla, pero este, pues ya, siento que yo pienso que se ve más bonita así y pues el pinito pues todavía no lo decoro, ahí está. Solamente le puse, pues le falta ponerle la decoración y pues así quedo mi chimenea para esta navidad. Espero que les haya gustado, que les haya encantado y que me regalen su like. Nos vemos en el próximo video. Bye.